Hola a todos, ¿cómo están? Después de un breve periodo de descanso, por decirlo de algún modo, con los videos para el canal, vamos a seguir con lo que son las historias fantasmagóricas, leyendas de todo tipo, y a ver qué más se nos ocurre. Ahorita está aquí nuestra querida sombra felina nocturna. Mis queridos felinos nocturnos, los dejo con su anfitrión, La Sombra Felina Nocturna. Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a grabar solamente una pequeña historia, o dos, o tres, o cuatro, las que salgan. No vamos a grabar mucho, ya estoy un poco como que cansado. Bueno, también en la ultratumba uno se cansa, pero en fin, vamos a ver qué hay por aquí. Todavía no elijo la leyenda. Bueno, ahorita vamos a ver nada más lo que es una leyenda típica, no necesariamente de fantasmas. Tal vez ya la conocen, tal vez no, y es la leyenda de la China Poblana. La legendaria China Poblana fue un personaje histórico que vivió en la época colonial y cuya vida se pierde entre la realidad y la fantasía de una época en donde los milagros y las visiones de todo tipo estaban a la orden del día. La historia comienza así, se llama la esclava Mirra. La historia de la China Poblana comienza cuando en 1621 el virrey marqués de Galvez expresó su deseo de tener a su servicio una joven chinita que fuese tan exótica en palacio como un papagayo en su jardín. No, sí que pedía cosas raras este señor. Un mercader que comerciaba entre Acapulco y Manila, enterado de este capricho, trajo en la nao de China a una niña hindú, oigan bien, de unos 12 o 14 años. Sin embargo, el mercader no entregó la joven al virrey, sino que la vendió como esclava al rico capitán Miguel de Sosa que vivía en Puebla de Los Ángeles, casado con Margarita de Chávez y quien pagó diez veces más de lo que pagaría el avaro marqués de Galvez. Gracias a la pareja Sosa llegó a conocerse el pasado de la muchacha. Presten atención porque lo que van a oír realmente parece un cuento, y no precisamente de hadas, pero tampoco de fantasmas. Dice así, la chinita, pues ya vemos que no era china, sino hindú, se llamaba mirra, así como el incienso o la goma que luego prendemos para Dios. Y había nacido princesa en las remotas tierras del gran mogol o mogor, o sea, la India. Así que aunque todo le decían china cariñosamente, porque así se usaba entonces decirle a la servidumbre femenina y joven, mirra no era china, sino hindostana o hindú. En su tierra natal, cuando mirra tenía diez años de edad, sus padres tuvieron que abandonar su ciudad y se fueron a vivir un puerto cerca de los portugueses. Un día arribaron los piratas y la niña fue raptada y despojada de sus ricos vestidos y joyas y encerrada en una bodega. Así, de princesa, pasó a ser una esclava cualquiera. Rapto y viaje Al llegar a Cochín, así se llama, un estado al sur de la India, evangelizado por Francisco Javier, mirra logró escapar y refugiarse en una misión de padres jesuitas, que la cristianizaron y bautizaron con el nombre de Catarina de San Juan. Años más tarde, regresaron los piratas al subcontinente hindostánico y, al reconocerla, volvieron a capturarla y la vendieron en Manila como esclava, donde la entregaron al mercader que la llevó a la Nueva España. ¿Qué cosa era lo que hacía Mirra en Puebla? Bueno, pues ya vimos que un matrimonio poblano que no tenía hijos compró a la chinita para adoptarla como hija, aunque siguió siendo esclava. Así, quedó en casa de los Sosa entre ahijada y sierva. Mirra, o Catarina, era bellísima. Aprendió con sus padres adoptivos a hablar español, a cocinar y a hacer primorosas labores de aguja, pero se negó a aprender a leer y escribir, porque aunque no lo crean también en ese tiempo, no era muy común que entre los nobles todos supieran leer y escribir. Eso es una costumbre que permaneció, prevaleció durante muchos siglos, y hasta apenas entre el siglo XVII y parte del XIX se empezó a quitar esta costumbre. Bueno, vamos a ver qué más dice. Catarina se hizo muy popular por su belleza y su manera muy peculiar de vestir a la usanza hindú, no china. Bueno, cuando ella salía a la calle siempre llevaba un manto que le cubría la cabeza y parte de la cara, y doblándolo de mil formas distintas, como el zarí de las mujeres de la India. Desde esta época, Catarina gozó de la piadosa estimación de buena parte de la sociedad poblana, y contó con el apoyo de la prestigiada Compañía de Jesús, así como la de otros clérigos, o sea que desprotegida nunca estuvo nuestra querida china poblana. Las visiones de Catarina Don Miguel Sosa murió en diciembre de 1624, y en su testamento le dio la libertad a Catarina, quien se quedó propiamente en la calle. La recogió el clérigo Pedro Suárez y vivió en la pobreza haciendo vida ascética, y siempre vestida con su indumentaria de salla, manto y toca. Desde ese momento comenzó a revelarse una nueva faceta de la china Catarina. Empezó a tener visiones místicas. Decía que jugaba con el niño Jesús, que veía a ángeles y a la Virgen Santísima, que una escultura de Jesús Nazareno le hablaba largamente y que los demonios la acosaban. Si al principio la consideraban loca, con el tiempo fue respetada y hasta llegó a ser venerada. Cientos, miles de personas veían en Catarina a una profetiza, y entre esos miles se contaban, aunque no lo crean, desde el obispo de Puebla hasta los sacristanes de la compañía de Jesús, pasando por todos los jesuitas de la época. Muere en olor de santidad. Catarina de San Juan vivió 82 años y murió el 5 de enero de 1688. La muchedumbre que fue a su velorio la besaban y arrancaba pedazos de su mortaja para conservarlos como reliquia. Tal fue la veneración que inspiró Catarina, que desde 1691 el Tribunal de la Santa Inquisición tuvo que prohibir la reproducción de sus retratos para que no se le venerara como santa. El sepulcro de Catarina de San Juan se conserva en la sacristía de la iglesia de la Compañía de Jesús en Puebla bajo una lápida de azulejos. Esta iglesia de la Compañía de Jesús en Puebla está a un lado de la catedral, a calle y media de ella, y es en donde se venera al Señor de la Divina Misericordia. Este templo es, pues, hasta cierto punto muy especial, porque está grande, está muy bonito, podrías pasar fácilmente por una mini catedral. Pero, en fin, esta fue la historia de Catarina de San Juan, quien se llamaba Mirra, y fue una princesa hindú, no china. He ahí la gran diferencia. Y como no tenemos ni siquiera un retrato de cómo pudo haber sido, pues, obviamente, ahorita todos creemos que probablemente sí tenían los ojos rasgados. Los indostranos no son, digamos, muy parecidos a los chinos. Bueno, pero, en fin, vamos a ver qué otra cosa, qué otra pequeña historia les contamos ahorita. Voy a hacerme un poquito para acá. Un poquito así. Déjenme pensar, déjenme ver qué cosa es lo que les puedo decir. Y, vamos a ver otra pequeña leyenda, el ladrón del cementerio. Y dice así, Hace muchísimo tiempo, allá en la época de la colonia, había una ancianita de Ransi Stilpe, descendiente de uno de los primeros conquistadores que vivía sola, en una gran casona que, por el descuido de muchos años y la indiferencia de la anciana dueña sin duda, había vivido épocas mejores. La vieja casona parecía que se iba a caer en un momento a otro. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, murió sola, triste y abandonada, y en su última voluntad pidió que se la enterrara con algunas de sus joyas y pertenencias, donando lo demás a los pobres, ya que no tenía nadie que se la cederara. Así se cumplió a la señora su última voluntad y fue enterrada con algunas de sus cosas personales de gran valor. Pasaron algunos años, desde ese nuevo siglo XVII, y unos cuidadores que eran compadres poco escrupulosos y de reciente ingreso en el cementerio de Tlatelolco, por las pláticas baladíes con enterradores ya viejos, se enteraron de la vieja historia del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que una oscura noche de invierno en puntos veodos, o sea, briago, ebrio, borracho, persa, como le quieran decir, decidieron sacar las cosas de valor que tuviera ahí adentro. Pues así, bajo los humos del alcohol, cobijados por la medianoche, ambos comenzaron a profanar la tumba de la cual sacaron las joyas que pudieron, pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de los dedos. Este, al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado, y al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo de un certero golpe. Entre risas y burlas, se retiraron para repartirse el producto de su rapiña y continuar con sus francachelas, entiéndase sus parrandas, entiéndase, pues, ya saben, como decimos ahora. En las tabernas y tugurios de mala muerte, en donde se organizaban verdaderas orgías, con barraganas de pocos escrúpulos y muy dudosa reputación. Barragana, ya saben, era uno de los tantos sinónimos de señora de la vida galante, por no decirla de otra forma. ¿Sí? Bueno. Pasó el tiempo, y un día, en que empezaba a caer la noche, y ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos, y muy quitados de la pena, se le acercaron y le pidieron que ya se saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no les hizo caso y siguió arrodillada. Ambos bellacos se molestaron y la sujetaron de los brazos para sacarla. Fue en ese momento cuando uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la señora le faltaba un dedo, y le preguntó qué le había pasado, y le contestó que un truán se lo había cortado para robarle un anillo. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó, dejando ver su rostro, el cual era el de una horrible calavera descarnada. En ese momento se percataron de que estaban a los pies de la tumba que días antes habían saqueado. La horrible calavera volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo para robar el anillo que llevaba, y con voz lastimera y cabernosa le pidió que le devolviera su dedo con el anillo robado. Los dos bellacos, acobardados, salieron corriendo con todas sus fuerzas hasta llegar a sus casas, situadas cerca del mismo cementerio donde se encerraron a piedra y lodo. El enterrador que había hurtado el anillo se embruteció con botellas de vino y finalmente se durmió. Pero no bien había conciliado el sueño cuando entre su inconsciencia escuchó extraños ruidos que se acercaban poco a poco hasta su lecho y sintió helarse la sangre. Cuando a la pálida luz de la luna llena que se filtraba por el balcón descubrió estupefacto al pie de la cama el horrible, horrendo, espantoso espectro de la anciana mujer que le exigía más que pedirle de manera educada, de manera light como decimos, que le entregara su dedo y anillo. Y el desgraciado enterrador ladrón trató de huir pero por más que lo intentaba el espectro de la muerta no le dejaba ir. Finalmente ésta comenzó a desaparecer pero el desgraciado y vulgar ladrón murió de un infarto quedando grabado en su rostro una horrible mueca de espanto y terror indescriptible. Al día siguiente con las primeras luces del alba encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora. Ella lo arrastró hasta el cementerio. Su compañero y compadre quedó loco de remate al descubrir que la mano derecha de su amigo estaba sin un dedo y la cara con una expresión de terror además del cabello blanco por el miedo que experimentó. Está bonita la historia ¿verdad? Como para comérsela a la luz de la luna durante un eclipse ¿verdad? Adornado el paisaje con una fogata y sirios negros ¿verdad? Con murciélagos revoloteando a nuestro alrededor ¡Ja! 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 ¿Verdad? Eso es lo bueno Muy bien Vamos a ver qué cosa es lo que había aquí Bueno aquí hay una que se llama el ermitaño siniestro y esta creo que no se las he contado y si ya se las conté se aguantan vamos a ver qué nos dicen En la antigüedad existían pocas razones para que una persona decidiera ser ermitaña Ah! Creo que esta ya se las leí ¿verdad? Pero bueno vamos a ver qué otra vemos aquí Aquí está otra El hombre lobo en Galicia Dice Pero los casos de hombre lobo no eran únicos de Francia En España ocurrían casos muy similares a los de su país vecino Hace siglos una bestia acechaba entre las sombras a algunas jovencitas de la región de Galicia con el fin de saciar su inagotable apetito Era la España del siglo XIX o sea no hace mucho tiempo y los hechos se quedaron registrados en los antiguos apuntes del doctor Phillips El caso se abre con el nombre del paciente el señor Manuel Blanco Rosamanta acusado de ser un licántropo homicida y según lo que en los apuntes se detalla el hombre nació en Oureste Sus padres lo habían bautizado con el nombre de Manuela La razón le habían confundido el sexo pero tiempo después un doctor pudo finalmente persuadir a sus padres de que se trataba de un varón por lo que veo también ya desde ese tiempo pues era muy común esto como que la disforia de género y cosas por el estilo pero es otra cosa Los padres de Manuela cambiaron su nombre de inmediato por el de Manuel pero para entonces la equivocación ya había causado un daño irreparable la gente en el pueblo se burlaba lo que terminó por dañar la mente del pequeño cuando cumplió 15 años los padres de Manuel notaron que poseía una mente ágil y rápida y tenía una gran habilidad manual y bajo las enseñanzas de su tío aprendió múltiples oficios que serían su forma de ganarse la vida tendero sastre mercader perfumero carpintero cualquiera de estos oficios si no es que todos le darían para vivir en un futuro bueno por lo menos algo sabía ser se casó a los 21 años con Francisca Gómez el 3 de marzo de 1831 pero el matrimonio duró muy poco debido a la repentina muerte de su joven esposa quien se fue a la tumba sin dejar descendencia viudo a los 24 años el muchacho comenzó a recorrer con su carruaje que había convertido en tienda los caminos de Galicia y después cobrando confianza se aventuró por toda España y llegó a internarse en Portugal cinco años después una maldición terminó por convertirlo en hombre lobo para ese entonces había adquirido deudas suficientes para que su tienda le fuera embargada pero el alguacil que enviaron a realizar esta terrible labor desapareció encontrándose días después su cadáver Manuel fue acusado y condenado mientras su paradero era desconocido así que de pronto se le declaró prófugo de la justicia huyendo del peligro Manuel se instaló en Robert de Chau y en este lugar se dio a conocer como un personaje ejemplar que se hizo querer entre la gente por lo que muy pronto obtuvo el aprecio del pueblo jamás se perdía una misa invitaba a todos a la iglesia a rezar también continuó con su trabajo de comerciante nómada pero siempre terminaba regresando ahí era un hombre tímido y reservado parecía ser una persona tranquila y buena así que nadie hubiera sospechado que tras ese aspecto íntegro se escondía una fiera una bestia maldita y sedienta de sangre durante sus viajes aprendió entre otras tantas cosas a desplazarse con gran maestría por bosques y caminos en los que tiempo después realizó todos sus sanguinarios crímenes una de sus parientes María García vecina del pueblo de Ayariz había decidido buscar mejor fortuna en otro lugar junto con su hija de seis años María quería encontrar fuera de su pueblo una casa en la que pudiera servir como empleada doméstica ya que se había separado de su esposo Manuel se había ofrecido llevarla hasta Cantabria en su tienda ambulante también le había prometido conseguir el trabajo que necesitaba la joven madre se despidió de sus hermanas y vecinas y salió del pueblo junto a su pequeña en dirección norte ya entrada la noche todo parecía marchar bien hasta que acordaron descansar en un paraje claro para poder dormir algunas horas fue entonces cuando un gran deseo irresistible de comer sangre se despertó en Manuel tanto la madre como la niña fueron sus víctimas perfectas por testimonio del mismo Manuel extrajo toda la grasa del cuerpo inerte de la madre y la hija se comió la carne y los huesos fueron echados a los lobos que hambrientos habitaban en el bosque con ello dejó sin evidencia el crimen se dirigió a Portugal donde intentó vender la grasa de las víctimas en un principio nadie quiso probar esa extraña grasa que emanaba un olor muy característico pero bastó con que un cliente se animara a probarla para que la demanda llegara en cantidades elevadas Manuel ahora era un gran proveedor de grasa humana por lo que no pocas veces se internó en los bosques para esperar cazar a sus próximas víctimas de quienes primeramente emanaba su grasa cuando volvió al pueblo los familiares y vecinos de María le hicieron muchas preguntas respecto a la nueva vida de la madre de su hija ante esto Manuel respondió que las dos se habían quedado muy bien instaladas en casa de un sacerdote que las había cogido para mejorar su calidad de vida rápidamente las vecinas de la mujer alentadas por tan envidiable suerte pidieron a Manuel que les hiciera el favor de colocarlas en Cantabria gran error él les dijo para conseguirles trabajo a todas y que tardaría poco tiempo pues tenía buenas conexiones con la gente de aquel lugar poco tiempo después otra mujer partió en compañía de Manuel con dirección a la casa de un cura donde encontraría empleo no se volvió a saber nada de ella así el hombre se fue llevando una a una a las mujeres que deseaban cambiar su 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 muerte les extraía la grasa corporal y la carne la consumía finalmente sus huesos eran arrojados a los espesos bosques Manuel continuó con sus asesinatos muy quitado de la pena y así acabó con la vida de cerca de cuarenta personas de entre las principales víctimas eran mujeres y niños más más tarde confesaría que los había matado con sus propias garras y dientes y que luego los había devorado no sin antes extraerle la grasa del cuerpo para venderla en Portugal vaya después de las desapariciones los rumores no se hicieron esperar pues desde su partida nadie había vuelto a saber de las mujeres que partían rumbo a Cantabria de la inquietud vino la sospecha y poco a poco se fueron formulando teorías respecto a la culpabilidad del tendero cuando los rumores llegaron a oídos de Manuel decidió huir de su tierra natal para evitar la rabia de las familias involucradas y sobre todo la acción de la justicia ay si como no pero poco tiempo después fue apresado en Ayariz sitio a donde llegaron los rumores del tendero asesino inmediatamente dio inicio el único juicio contra un hombre lobo documentado en territorio español después de su captura Manuel confesó llevar más de diez años de vida nómada y criminal hasta ese momento al tiempo que aceptó haber asesinado a varias personas en diferentes épocas y sitios según sus propias palabras que había cometido aquellos actos impulsados por una fuerza indomable que lo convertía en lobo y lo obligaba a atacar a las víctimas para devorarlas dijo que adquiría esa apariencia debido a una maldición familiar que le hacía perder la figura humana y así endemoniado con una energía y fuerza inhumana mataba para alimentarse con la carne de sus víctimas a pesar de tantas víctimas nunca parecía estar satisfecho defecto que atribuía a la misma maldición claro algo le tenía que echar la culpa no al mismo tiempo se demostró que había revendido cosas personales de sus víctimas y por si esto fuera poco llevó a las autoridades al lugar donde desmembraba a sus víctimas conocidas y allí fueron descubiertas partes humanas como muestra de su maldición mostró un pentágono que se dibujaba en la palma de su mano la sentencia y la condena de Manuel fue por nueve asesinatos pero confesó crímenes que había cometido lejos del territorio español este suceso llamó mucho la atención y fue muy sonado en su época incluso esta historia se conoció en otros países era inconcebible para el público en general que un buen católico como lo había sido Manuel pudiese haber cometido semejantes atrocidades y haya sido buen budista haya sido buen musulmán haya sido lo que sea pues también hubiera hecho lo que hizo se le condenó a la pena de muerte con garrote pero el doctor Phillips quien estaba muy interesado en su caso pidió a la corona que le fuera entregado el prisionero para realizarle una serie de pruebas para comprobar el origen de su transformación la reina le concedió el derecho de estudiarlo por lo que la condena de Manuel cambió para ser sujeto a cadena perpetua no obstante hasta la fecha no se ha encontrado un acta de defunción que testifique la muerte de Manuel ni tampoco una lápida donde se pueda tener la certeza de que sus crímenes no volverán a ser cometidos esto es lo que sabemos y lo pueden buscar porque este si es un caso histórico si señor un caso histórico bueno ya lo buscarán si Manuel Blanco Rosamanta así se llamaba Manuel Blanco Rosamanta busquenlo lo van a encontrar ya sea en bibliotecas públicas allí puede haber alguna información o como hacemos actualmente por medio de este medio que yo también uso que es internet uno de sus de sus grandes herramientas sería youtube yo nada más les narro lo que he leído lo que veo lo que encuentro y yo vamos a ver sombra felina nocturna me vuelvo a cambiar de lugar para dejar abierta la puerta a mi casita como ven mi casa verdad que está bonita bueno pues que les cuento ahora la pequeña historia de el carejo hay muchas historias muy particulares sobre este monstruo y hay algunos que dicen que son dos uno negro que castiga o que hace digamos maldades en contra de las personas o que sirve para castigar a los ebrios y borrachos desobligados y otro carejo blanco que es el que ayuda a los que se pierden de noche en los montes y que no van ebrios o que no llevan malas intenciones vamos a ver la leyenda del carejo o carejos está presente en casi todo centroamérica y parte del sureste y sur de México se trata de un perro enorme de color blanco y ojos rojos que protege a los hombres cuando llegan a altas horas de la noche sin embargo el carejo tiene un enemigo que es el carejo negro un ser diabólico que ataca y mata a las personas de dudosa moral cuando ambos el espíritu protector y el diabólico se encuentran comienza una lucha muerte que normalmente da tiempo a la persona a huir en el salvador se tiene la creencia de que Dios decidió crear una figura que atemorizara al humano pero con el fin de protegerlo de allí surgió un ser con morfología de perro con los ojos rojos y de color blanco como las nubes que se encargaría de protegerle el demonio enojado por la acción de Dios Padre formó una copia idéntica pero de color negro que provoca pavor en aquel que le observa claro imitando las obras de Dios como hizo con los prodigios de Moisés vemos en el éxodo en fin existen por tanto dos cadejos el blanco y el negro el primero representa la bondad y el negro por el contrario fue creado para atacar a quien lo perturbe en México la leyenda ubica al cadejo en el estado de Chiapas se dice que un hombre elaboró un conjuro que afectó a su hijo ya que este era desobediente y se había dado a la bebida bueno dice no me acuerdo creo que el libro de los proverbios que si la maldición de un padre derrumba la casa la maldición de una madre derrumba hasta los cimientos así que si fue el padre el que lo maldijo imagínense como hubiera quedado si hubiera sido la mamá el padre estaba muy enojado pues el hijo no respetaba su autoridad ni la de su madre por ello condenó su alma a vagar y el joven se transformó en una bestia parecida un perro de pelaje abundante y ojos rojos sus apariciones fueron relatadas de forma oral de padres a hijos con la llegada de los españoles y el sincretismo entre el cristianismo y las antiguas creencias el cadejo se empezó a asociar con el demonio la leyenda de México no habla de un cadejo blanco por lo que se le atribuyen sus virtudes al cadejo negro que según de la persona a la que se le aparezca será su comportamiento es decir si le ayudará a regresar con bien a su casa o si por el contrario lo atacará con la finalidad de recordarle sus verdaderas obligaciones si alguien se tropieza con un cadejo lo que debe hacer es volverse su amigo y dejarse seguir por el animal caminando cerrado o sea con los pies juntos ya que si por alguna razón las piernas se abren el cadejo se lo llevará consigo o sea caminen juntando las rodillas y caminando casi casi de puntitas eso es lo que tienen que hacer ¿sí? también se debe escupir en la palma de la mano y ofrecérsela si el individuo manifiesta temor o rechazo hacia la bestia esta actuará con violencia el cadejo no muerde aplasta y golpea así que tomen esto muy en cuenta si alguna vez encuentran este animalito y ya depende de cada persona sobrevivir o no la misión del cadejo es advertir a la gente que se da a beber y enfiestarse que sigan el camino de la virtud mediante el miedo que causa su aparición en las noches otra versión ahora de Costa Rica donde es conocido como cadejos o sea en plural dice que fue en otro tiempo un sacerdote el cual deformó el sentido religioso de la comunidad en la que era cura párroco o sea casi casi un hereje por ello Dios lo castigó condenándole a permanecer cien años en la figura de un animal pasado los cien años el cadejos se suicidó arrojándose al cráter del volcán Poas se dice que no murió y que es el quien provoca los estremecimientos del coloso la leyenda afirma que el cadejos es un espectro con forma de perro negro cargado de cadena sus ojos refulgen en la noche y su col es larga y mechura tiene patas de cabra y dientes de jaguar no pues qué bonito animal y hacía de oler el infeliz en el cuento un hombre valiente del escritor eduardo chávez montero se lee el siguiente párrafo les venía diciendo del finau hilario campos tenía como la edad tuya pino cuando comenzó con una mala crianza terrible tomaba guaro y cada día llegaba más tarde a la casa una noche venía pasado de tragos con una con una yegua retinta que tenía y al pasar por este camino la yegua de un brinco lo tiró al suelo y salió espantada dando relinchos de entre los matorrales salió un perro negro como Miguelillo de alto negro con los ojos como brasas echando humo por el hocico y arrastrando una cadena brillante él se echó a correr pero el animal lo agarró del cuello de la camisa y se lo llevó otro día lo jallaron en aquel guindo que ven por allá todo geriondo apuritico azufre y rasguñado de la cabeza a las patas lo llevaron donde el doctor y de ahí al asilo el locos pero Chávez Montero no es el único autor atraído por los mitos en el libro El sabueso de los Baskerville o Un caso de Sherlock Holmes de Sidarton Conan Doyle autor de los libros del famoso detectivo y de su amigo y compañero el doctor John Watson en el capítulo 2 La maldición de los Baskerville se da una supuesta carta escrita por un descendiente anónimo de Hugo Baskerville dirigido a sus hijos Roger y John con orden de no revelar el contenido a su hermana Elizabeth en esta supuesta carta se narra como Hugo Baskerville rapta una joven y la encierra en la casa solariega de Baskerville Hall luego se emborracha con un grupo de amigos y al subir a llevarle la comida descubre que ha huido al instante toma las escopetas llama a sus ebrios compañeros y suelta a los perros para cazar a la pobre moza en el texto los compañeros de armas se retrasan y al pedir informes a un campesino sobre su presa este declara haber visto la procesión de la joven los abuesos y detrás Hugo Baskerville pero añade he visto algo más pues Hugo Baskerville se cruzó conmigo montado en su yegua negra y tras él persiguiéndole silencioso un sabueso infernal y como quiera Dios que yo vea nunca pegado a mis cañales sin embargo pensar que Conan Doyle fuera el que inspirara el mito del cadejo es prácticamente imposible ya que la obra la escribió mucho después de haber sido descubierta a Costa Rica de hecho se estima que el autor se inspiró en el folclore americano para crear la figura de este sabueso infernal aunque él le afirmara a un amigo que su inspiración provenía de una leyenda folclórica inglesa trasplantada al páramo de Dartmouth por tales razones el cadejo es para muchos más que un mito forma parte de la cultura de un continente y quien sabe si probablemente sea la realidad de muchas culturas antiguas que cosa es lo que creen ustedes después de todo lo que aquí les he contado bueno pues nada más acuérdense del video anterior que les grabé sobre las cuevas misteriosas aquí en Iztapalapa en donde se decía que una jauría de perros atacaba a personas y que llegó a matar a varias pero la gente de ahí acuérdense que dice y todavía hay algunos que no eran perros los que había ahí sino algún tipo de bestia rara unos dicen que un reptil otros dicen que algo mucho más allá no sé pero así están las cosas con referencia a estos seres mitológicos como ven les están gustando las historias bueno pues aquí voy a seguir contando historias voy a seguir subiendo a ver que otras locuras se nos ocurren pues hace ratito grabé un pequeño video un poco oscuro con referencia también a Tigresa y a como se lleva con esta que es la sombra felina nocturna y en fin no dura más allá de dos minutos creo pero en fin bueno pues yo creo que por esta noche es bastante ahora termino las historias un poquito más temprano porque yo también ahorita estoy un poquito ya como que somnoliento como que yo si voy a dormir y soñar con los angelitos a ver con quien rayos soñan ustedes que son remierosos y que siempre andan diciendo ay 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 este cuenta pura pero que miedo les dan algunas verdad en fin les agradezco por oír las historias de mi canal por haberse suscrito a mi canal suscríbanse compartan este video en sus redes sociales denle like y sigamos adelante vamos a ver que más se nos ocurre en los próximos días pues sería todo por hoy me despido eric león gatos aires la sombra felina nocturna y también tigresa hasta luego